Fiesta de Corpus Christi Del Evangelio según San Marcos capítulo 14 versículos del 12 al 16 y del 22 al 26 El primer día de la fiesta de los panes sácimos cuando se sacrificaba el cordero pascual Le preguntaron a Jesús y sus discípulos ¿Dónde quieres que vayamos a preparar la cena de Pascua? Él les dijo a dos de ellos vayan a la ciudad Encontrarán a un hombre que lleva un cántaro de agua Síganlo y díganle al dueño de la casa en donde entre El maestro manda a preguntar dónde está la habitación en que voy a comer la Pascua con mis discípulos Él les enseñará una sala en el segundo piso arreglada con divanes Prepárennos ahí la cena Los discípulos se fueron y llegaron a la ciudad Encontraron lo que Jesús les había dicho Y prepararon la cena de Pascua Mientras cenaban Jesús tomó un pan Pronunció la bendición Lo partió y se los dio a sus discípulos diciendo Tomen esto es mi cuerpo Y tomando en sus manos una copa de vino Pronunció la acción de gracias Se la dio Todos bebieron Y les dijo Esta es mi sangre Sangre de la alianza Que se derrama por todos Yo les aseguro que no volveré a beber del fruto de la vid Hasta el día en que beba el vino nuevo en el reino de Dios Después de cantar el himno salieron hacia el monte de los olivos Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hoy celebramos la fiesta de la Eucaristía La fiesta del sacramento más entrañable que nos dejó Cristo Jesús En el que participamos en medio de la comunión En su cuerpo y en su sangre Como alimento para nuestro camino La Eucaristía tiene dos aspectos Está la misa La celebración En la que escuchamos la palabra y comulgamos con Cristo Y luego la prolongación de esa misa El culto O sea la veneración que seguimos teniendo al Cristo Que se conserva en el sagrario Para que en su momento puedan también comulgar los enfermos Cada vez que acudimos a misa Celebramos esta Eucaristía Y participamos en ella Pero hoy se subraya el otro aspecto El del culto Además de celebrar la Eucaristía Y comulgar en ella Hoy participamos si podemos En alguna procesión O en otro acto de adoración del Señor Eucarístico Ahora no se llama solo Corpus Fiesta del cuerpo de Cristo Sino fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo En este año la lectura se subraya de modo particular El aspecto de la sangre En la primera lectura En el del éxodo leemos la impresionante ceremonia que organizó Moisés Para sellar la alianza que hacía Yahvé con su pueblo Israel Después de leer el texto de la alianza Los mandamientos en las tablas que bajó del monte Senai Mandó matar animales Y con su sangre roció la gran piedra que había hecho poner en medio como símbolo de Dios Y también las doce piedras menores que representaban las doce tribus del pueblo Así la misma sangre unida a Dios y al pueblo Y Moisés dijo las palabras que conocemos Esta es la sangre de la alianza que Dios ha hecho con ustedes Esas palabras nosotros estamos acostumbrados a escucharlas en labios de Jesús Pero Jesús cambió una palabra Dijo esta es mi sangre de la alianza Es lo que ha dicho la carta a los hebreos Ahora ya no es con la sangre de animales Aunque redimimos culto a Dios Sino que con la sangre de Cristo Jesús Derramada en la cruz De una vez por todas Con su muerte en la cruz O sea con su sangre derramada por la humanidad Cristo nos ha salvado a todos Y es de esta entrega de la cruz De la que cada Eucaristía hacemos memoria y participamos Nos da comer su cuerpo entregado y beber su sangre derramada San Marcos en el Evangelio de hoy Nos ha contado lo que dijo e hizo Jesús en la cena de despedida De los suyos En el pan partido y en la copa de vino Nos aseguró que se nos daba a sí mismo Su cuerpo, su sangre Así su muerte salvadora en la cruz Se nos hace para siempre presente en este sacramento Y se nos comunica para que tengamos vida y fuerza para nuestra vida cristiana Y sigue diciendo el texto Y todos bebieron Nos ha dicho Marcos hablando de la copa de vino que Jesús les ofrecía La iglesia ya desde el concilio ha decidido que con más frecuencia en determinadas condiciones Se dé también a los fieles laicos la participación en el cáliz del vino Porque como dice el misal la comunión tiene una expresión más plena Con razón del signo cuando se hace bajo las dos especies Como se había hecho en los primeros siglos Y uno de los motivos que aduce es que participando también del vino Se expresa más claramente la relación de nuestra Eucaristía con el sacrificio de Cristo en la cruz El sacrificio de la alianza nueva y eterna Hoy es un día para que nos pongamos a celebrar mejor la Eucaristía Y también aprovechar las ocasiones que tengamos de hacer una oración personal ante el Sagrario A lo largo del día o de participar en algún acto comunitario de adoración al Señor Eucarístico Tanto en procesiones como en celebraciones dentro de las iglesias Y aprovecharemos bastante el don que nos ha hecho Cristo en la Eucaristía Es el motor que nos anima y nos da fuerza para vivir en cristiano a lo largo del día y de la semana Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones